Es una lata engordar, a mí la grasa no me va, pienso cuidarme mucho más, voy a tomar leche desnatada Pascual. Puede que cueste un poco más, pero aún no pienso renunciar, la calidad es fundamental, voy a tomar leche desnatada Pascual. Proteínas, vitaminas y minerales, todos, de grasa nada y el sabor. El sabor es lo mejor, fundamental, su calidad, pienso cuidarme mucho más, voy a tomar leche desnatada Pascual. Ayuda a no engordar. ¡Gracias!